qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a enseñar a tejer esta bonita puntilla de una sola vuelta está hermosa me encantó el resultado y esta la hice aquí en azul esta es una muestra que hice para ver cómo iba a quedar si ustedes ven aquí yo hice los puntos en el arriba del punto alto en el mismo punto y acá ya los hice diferentes entonces de las dos formas pues se ve bonito y ahorita les voy a enseñar cómo se trabaja este este pico o esta flor sale entonces la tengo aquí ahorita voy a trabajar yo con este color verde es un verde muy bonito es una puntilla que se avanza bastante rápido y en los múltiplos los vamos a contar así exactamente aquí donde está la flor vamos a contar 1 2 3 y 4 aquí está otra flor y comienza 1 2 3 y 4 y aquí está otra flor y así de 4 en 4 hasta terminar es múltiplo de 4 sale para que ustedes calculen en su servilleta cuánto le van a poner cuánto este cuántos caben pues y las esquinas no es nada complicado porque solamente juntas los puntos y te queda perfecta vea bueno esta es una esquina así me quedo entonces les voy a enseñar otra esquina vean esta esquina me quedó un motivo exactamente en la esquina entonces aquí tuve que aumentarle cadenitas aquí yo aquí siempre le ponía dos en línea recta y le van a aumentar para que no se jale porque desde aquí hasta aquí es mucho el espacio entonces ahí aumentamos cadenas si hay ustedes van a ir viendo cómo es que les va a ir este dando la vuelta y aquí también aquí me quedó de esta forma también le tuve que hacer más cadenitas aquí sale y bueno pues qué les parece amigas si comenzamos trabajaré con esta hilaza del número 6 es hilaza mercerizada de la abuela y también con un gancho del número 6 comenzaré haciendo mi nudo de inicio y ahora voy a tejer tres cadenitas una dos tres así tres cadenas ahora estas tres cadenas las voy a pegar a la tela y no importa dónde comencemos yo voy a comenzar en cualquier parte de la de la tela porque al dar la vuelta solo vamos a juntar los puntos en la esquina y ya aquí ya hice un medio punto ahora voy a tejer tres cadenas y voy a hacer un punto alto dejando más o menos como centímetro y medio hago punto alto y me va a quedar esto ahora doy vuelta y en estas cadenitas voy a tejer tres puntos altos así una 1 2 y el número 3 lo voy a fijar en la cadena para que no se me desbarate así ya tengo 34 puntos altos incluyendo la cadenita de acá voy a subir con tres cadenas así voy a dar vuelta y ya que di la vuelta voy a tejer puntos sobre cada punto aquí hay cuatro debo de tejer cuatro así ya tengo cuatro voy a tejer ahora tres en este espacio aquí para completar a siete así uno dos tres así y en total tengo siete tengo cuatro y tres siete puntos sale y tengo un pico de esta forma voy a tejer tres cadenas voy a tejer en la tela medio punto dejando más o menos el mismo espacio así tejo tres cadenas y doy y hago un punto alto dejando el mismo espacio así estoy de esta manera doy vuelta y ya que di la vuelta voy a tejer en este espacio tres puntos altos uno uno dos y tres así en total cuatro con este que tengo acá voy a tejer ahora dos cadenas voy a contar aquí uno dos tres y en el cuarto punto voy a empezar a hacer puntos altos hasta tener cuatro así uno dos tres y el cuarto lo voy a pegar en la cadenita que subí así y tengo esto cuatro puntos altos ahora subo con tres cadenas y doy vuelta así ya que di la vuelta voy a tejer puntos sobre cada punto de estos cuatro hasta tener los cuatro puntos altos incluyendo la cadena así tengo dos tres tres y cuatro aquí en este espacio tejo dos así dos y ahora a partir de aquí tejo siete tejo cuatro aquí y aquí tres así que desde aquí empiezo a tejer los siete así uno uno dos tres tres cuatro cinco seis seis y siete y en total tengo 13 puntos altos en este espacio sale y he formado un pico entonces aquí voy a tejer tres cadenas siempre vamos a bajar a la tela con tres cadenas dejamos el mismo espacio y tejemos un medio punto así así tejemos tres cadenas y un punto alto así ahora doy vuelta aquí ya se me formó un pico como ven y ya que di vuelta vuelvo a tejer aquí tres puntos altos así con este de acá ya son cuatro y estoy así voy a tejer dos cadenas como lazada y hago cuento aquí uno dos tres en el cuarto punto un punto alto un punto alto así dos cadenas y uno dos en el tercer punto primero es en el cuarto ahora en el tercero hago un punto alto así de esta forma me está quedando ahora voy a tejer seis cadenas y voy a dar vuelta una dos tres cuatro cinco seis ya que di la vuelta voy a tejer en este punto un punto alto así así dos cadenas y a partir de aquí empiezo a tejer los siete puntos altos cuatro aquí arriba de estos cuatro y tres en este espacio así que uno dos tres cuatro cuatro cinco seis y siete así siete puntos altos estos siete puntos altos son los mismos siete que hice en esta parte aquí empiezo a formar otro otro pico igual que este entonces aquí estoy voy a hacer aquí una una florecita en este espacio y a la vez se me está formando otro pico como este sale entonces vamos a hacer tres cadenas tres cadenas bajamos a la tela con medio punto tres cadenas punto alto estoy de esta forma vean voy a dar vuelta y ya que di vuelta tejo en este espacio otra vez tres puntos altos así tres ahora hago dos cadenas tomo lazada y cuento uno dos tres y cuatro a partir de aquí voy a hacer cuatro puntos altos así uno dos tres tres y cuatro a ver ahora esta hilera que tengo aquí donde tengo este huequito es la hilera que va aquí en este espacio cuatro puntos en una casita y cuatro puntos ya vieron ahora al regresar vamos a regresar con esto pero primero vamos a hacer dos cadenas y dentro de este espacio cuatro puntos altos y dentro de este espacio cuatro puntos altos porque aquí vamos a hacer un abanico uno dos tres tres cuatro así cuatro puntos altos ahora cuatro cadenas una dos tres cuatro tomo lazada y en el mismo espacio tejo cuatro puntos altos uno dos tres tres cuatro tres y estoy de esta forma tengo un abanico en esa en esas cadenitas ahora vamos a hacer dos cadenas como tengo aquí después de ese abanico hago dos cadenas y aquí cuento uno dos y tres aquí voy a pegar con un punto deslizado y va a quedar así ahora voy a hacer puntos deslizados por este punto así así tengo que hacer cuatro puntos deslizados hasta llegar a la cadena de esta forma ahora vean estoy de esta forma entonces voy a dar vuelta y ya que di la vuelta y estoy de esta forma voy a tejer aquí dos cadenas una y dos cuando estemos en la esquina vamos a hacerle más cadenitas aquí para que gire bien pero en este caso estamos en línea recta entonces tomo aquí una dos tres lazadas tengo cuatro hilos con este en el gancho entonces tres lazadas y en este espacio voy a hacer un punto alto pasando dos paso dos paso dos y paso dos y tengo ahí un punto alto así como estos puntos voy a hacer cinco puntos altos pero ahora voy a hacer tres cadenas y dentro de este espacio voy a hacer tres puntos altos sacando dos hilos y saco dos así cargo el gancho una sola vez paso dos hilos y paso dos paso dos y paso dos y ahora tengo cuatro puntos altos incluyendo la cadena y estoy de esta forma así que como estos voy a hacer cinco vuelvo a tomar tres lazadas así y vuelvo a hacer punto alto en el mismo espacio pasando dos 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 y dos ahí está mi punto alto ahora hago tres cadenas tomo lazada y hago en este punto los tres los tres puntos con dos sacadas así saco dos y saco dos saco dos y saco dos así entonces me está quedando de esta forma otra vez lo mismo así tengo tres lazadas aquí mismo hago el punto pasando dos paso dos paso dos paso dos y paso dos tengo mi punto alto hago tres cadenas y aquí en este espacio hago los puntos altos sin ser este de dos pasos de dos así paso dos y paso dos hasta tener tres paso dos y paso dos así entonces así voy a trabajar hasta tener cinco ya tengo tres me faltan dos bien amigas así ya completé a cinco uno dos tres cuatro y cinco sí entonces son cinco puntos altos con los con las hojitas para formar aquí un tipo de florecita sí entonces estoy de esta forma aquí en esta parte voy a hacer un punto alto después de hacer dos cadenas entonces continuamos hago dos cadenas tomo lazada y hasta este punto aquí vean dejo pasar este cuadrito este y en y en estos cuatro puntos voy a hacer los cuatro puntos en este espacio que yo tengo aquí voy a repetir lo mismo que tengo aquí que son trece puntos altos sale entonces tengo uno dos tres tres cuatro así cuatro dentro de este espacio tejo dos y luego voy a tejer a partir de aquí los siete puntos cuatro y tres aquí así de esta forma uno dos tres tres cuatro cinco seis y siete así y entonces tengo aquí en total trece puntos altos aquí y aquí bajo con tres cadenas a la tela y fijo un medio punto así hasta aquí yo ya he terminado un primer motivo como ven es una puntilla pues muy bonita muy fácil de tejer y se avanza bastante rápido entonces aquí vean aquí yo tengo este este pico que fue el primero que hice luego empecé a hacer esto y me empecé a regresar para que se formara la flor y aquí tengo otra vez el pico entonces que voy a hacer ahora exactamente lo que hice a partir de aquí si baje aquí con tres cadenas hasta aquí el que es donde yo estoy aquí entonces voy a dar vuelta y voy a empezar a trabajar esta hilera que tengo aquí esta sale entonces hago aquí ya estoy empezando a hacer otro entonces para que ustedes para que ustedes le vayan este calculando y viendo como como se hace otro aquí hago un punto en la tela así de esta forma ahora doy vuelta y ya que di la vuelta vuelvo a tejer aquí tres puntos altos recuerden que hasta completar cuatro porque el de abajo ya cuenta como punto así así ahora ya tengo los los puntos altos ahora voy a tejer una y dos cadenas voy a tomar lazada y voy a contar cuatro uno dos tres y cuatro en el primero siempre son cuatro ahora dos cadenas y ahora cuento tres uno dos y tres sale así y ya que estoy así que es esta hilera que tengo aquí me voy a regresar con seis cadenas y voy a hacer esta hilera sí entonces hago seis cadenas una dos tres cuatro cinco seis y doy vuelta aquí se me va a formar una ventanita entonces voy a hacer un punto alto sobre este punto alto así tengo ahí un este un cuadrito ahora tejo dos cadenas y empiezo a hacer aquí los siete puntos altos a partir de aquí que son los siete puntos altos que van en esta parte salen entonces avanzó con los siete puntos así y ahora esta ventanita que tengo aquí es la misma que tengo aquí al regresar voy a hacer esto esto esta hilera y me regreso y termino sale entonces aquí tengo tres cadenas aquí de esta forma hago tres cadenas punto alto sobre la tela así así y estoy de esta forma voy a dar vuelta y ahora estoy así voy a hacer la hilera que va aquí vean esta de este cuadrito de este cuadrito y el abanico y luego me regreso sale entonces para que ustedes vayan viendo cómo es que se hace el segundo el tercero y así hasta terminar aquí se hacen los tres puntos altos dos cadenas cuento 4 1 2 3 y 4 y aquí empiezo a hacer los cuatro puntos altos a partir de aquí porque aquí estamos empezando a formar otro pico tejo dos cadenas y aquí voy a tejer en este espacio cuatro puntos altos cuatro cadenas y cuatro puntos altos si voy a hacer el abanico que está aquí en esta parte entonces voy a avanzar ese punto y regreso ya que termine mi abanico que es este que va en esta parte ahora voy a hacer dos cadenas las voy a pegar en el tercer punto 1 2 y 3 con un punto deslizado y me va a quedar así ahora voy a hacer punto deslizado punto deslizado y punto deslizado hasta llegar aquí ahora voy a dar vuelta voy a tejer dos cadenas voy a tomar triple lazada así y aquí voy a hacer esto que ya hice que ya les enseñe voy a hacer uno para que vean cómo paso dos hilos paso dos hilos dos y dos tengo mi punto alto ahora una dos tres y dentro de este espacio tejo tres puntos de dos sacadas así uno dos y tres así de esta forma hasta tener cinco vuelvo a tomar triple enlazada y en el mismo espacio punto alto pasando recuerden de dos en dos aquí hago las tres cadenas y los tres puntos exactamente lo mismo que hice aquí hasta tener cinco vean amigas aquí ya terminé mis cinco pétalos igual que el primero ahora lo mismo que hice aquí después de terminar dos cadenas y los 13 puntos altos es lo mismo que voy a hacer aquí dos cadenas y a partir de este 13 puntos altos hasta llegar aquí y así se terminará este pico sale entonces hacemos dos cadenas tomo lazada y a partir de aquí voy a empezar a hacer los 13 puntos altos recuerden que son cuatro aquí son dos aquí son cuatro y aquí son tres voy a adelantar ese paso entonces vean amigas aquí yo ya tengo dos motivos terminados se ven bien bonitos y así vamos a continuar trabajando de la misma manera aquí por ejemplo ven que yo les dije del pico este es un pico al terminar este pico hacemos nos regresamos haciendo esta hilera que es de las dos casitas nos regresamos y hacemos esto nos regresamos y hacemos esto así tenemos que ir dando vuelta y al final hacemos las hojitas y los 13 puntos es exactamente lo mismo que yo hice aquí como ya tengo este pico ya nada más hice el motivo este y aquí empecé a hacer el otro pico sale entonces de esta forma aquí al terminar de los 13 puntos haces 3 cadenas medio punto 3 cadenas punto alto das la vuelta y haces aquí los 3 puntos altos que vas a hacer esta vuelta que va aquí cuál es esta que va aquí hasta aquí y te vas a regresar a hacer esto sale entonces así voy a continuar y te voy a enseñar cómo se cierra aquí en las esquinas lo único que tenemos que hacer es juntar los puntos para que de bien la vuelta en caso de que te hagan falta cadenitas aquí pues puedes agregar más porque yo siempre pongo dos en línea recta siempre van dos dos cadenitas aquí pero como aquí es meto con la esquina hice aquí cinco cadenas cinco cadenas hoy hay ustedes le van a ir calculando como como vean el tejido esta es otra esquina y vean cómo me quedó también aquí tuve que aumentarle cadenas porque si no se iba a jalar la puntilla y de esta forma cierra bien si entonces lo único que hay que hacer en la esquina es juntar las los puntos para que dé bien la vuelta no hay otra cosa que hacer si ustedes tienen otra manera de dar la vuelta pues adelante aquí yo ya la voy a cerrar y tengo aquí un espacio este espacio yo aquí hacía tres cadenas y medio punto las tres cadenas están abajo de este punto entonces nada más voy a hacer un punto deslizado y en este espacio me va a quedar un motivo como este entonces voy a hacer el punto deslizado punto deslizado así y ahora voy a caminar por este punto hasta llegar al final de este punto hasta llegar aquí ya que llegué ahí vean hago dos cadenas y ya que di la vuelta voy a hacer voy a contar aquí uno dos tres en el cuarto punto hago punto alto dos cadenas 1 2 en el tercer punto un punto alto me regreso con seis cadenas 1 2 3 4 5 6 doy vuelta y ya que di la vuelta hago el cuadrito o pego un punto alto aquí para formar la ventanita que se viene formando donde voy a hacer el motivo o la flor aquí tengo un cuadrito hago dos cadenas las voy a pegar estas dos cadenas en este punto vean aquí deslizó mi punto así y tengo el cuadrito o la ventanita que va aquí en esta parte ahora voy a caminar con punto deslizado por este punto y ya que di la vuelta voy a hacer el abanico que va en este espacio entonces tejo dos cadenas y aquí cuatro puntos altos cuatro cadenas y cuatro puntos altos voy a adelantar todo este paso es esto lo que voy a hacer este abanico aquí ya terminé mi abanico vean ahora tengo dos cadenas y las voy a pegar en el tercer punto uno dos y tres con punto deslizado de esta forma ahora hago punto punto deslizado por aquí hasta llegar al último aquí así hago dos cadenas y doy vuelta estoy así vean ya que di la vuelta voy a hacer estas hojitas entonces tengo ya aquí las dos cadenas voy a tomar doble las triple lazada y aquí voy a hacer las hojitas recuerden que son cinco tres cadenas lazadas y aquí tres puntos de dos sacadas y así me voy a ir hasta terminar los cinco puntos altos con su hojita ya que termine mis cinco hojitas voy a hacer como termine aquí con dos cadenas tengo ya mis dos cadenas acá entonces esas las voy a pegar en este punto con un punto deslizado de esta forma voy a hacer una cadenita más y yo ya había cortado mi hilo y de esta forma ya queda cerrada esta puntilla y como ven amigas pues este es el resultado final queda hermosa esta puntilla me encantó el resultado espero que también a ustedes les guste y que la apliquen en alguna servilleta es aquí donde cerramos se ve aquí un poquito se nota como iba yo subiendo pero pues ese es el cierre de la puntilla y pues así así me quedó de bonita son unas florecitas me encanta como como quedó el resultado y bueno pues yo ya la hice amigas les toca a ustedes gracias por acompañarme gracias por haber llegado hasta el final y si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito a que le den clic algunos de los vídeos que están apareciendo en pantalla esto sería todo amigas nos vemos en un siguiente vídeo